Ex socio, emprendedor, creó una empresa que a los 7 años la vendió a un unicornio, Betterfly, imagínense. Cuento corto se nos acerca a Betterfly y me dice, me interesa comprar la empresa. No solamente se dedica al emprendimiento, sino que a hacer inversiones. E inversiones en el área que más me gusta, el mundo inmobiliario. La inversión inmobiliaria me llamó mucho la atención en su minuto y ahí ampliamos otro tipo de inversiones. Se trata de Matías Zurueta, un emprendedor inversionista que te va a dar un paso a paso, te va a dar unos tips tremendos de cómo empezar a hacer carrera en el mundo del emprendimiento, pero más allá de eso, cómo es que levantó 300 millones de pesos en menos de una semana. Abrimos en su minuto 7 mercados de forma simultánea. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Entonces, estoy frente a un entrevistado que conozco hace años. Fuimos socios en algún minuto, en alguna empresa. Hoy día trabajamos en temas distintos, pero igual vinculados, porque están metidos en el mundo de la industria de inversiones, finanzas personales. Y se trata de Matías Zurueta. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Mancho. Muy bien también. Socio de Jaime Villosta también. El gran Jaime Villosta. Me emprende. Algunos lo aman, algunos lo odian. Controvertido. Pero genera emociones. Ah, genera emociones. Uno no puede ser neutro en el mundo de las redes sociales. Algunos te van a odiar y otros te van a amar. Matías, cuéntanos un poquito, lo primero siempre, para que la gente haga un contexto. ¿Quién es Matías Zurueta y a qué se dedica? A ver, estoy casado. Tengo dos, felizmente casados. Tengo dos hijos, que son mis ojos. Ingeniero comercial. Y partí emprendiendo desde muy joven. Salí de la universidad y me dediqué a crear una empresa que se llama Prosueños. ¿Esa fue tu primera empresa? Esa fue mi primera empresa. Yo salí de la universidad y dije, no, no me voy a emplear. Desde ese minuto ya tenía el bichito de emprender y me decidí de inmediato partir con esta empresa. Mira, yo me sé que habías hecho una carrera y llegaste a Prosueños. No, no. De hecho, estuvimos siete años antes de vender esa empresa. Ahí te voy a contar más adelante, pero tuvimos siete años ahí y al octavo año la vendimos. Buenísimo. ¿Y por qué ese bichito, tú crees? ¿De dónde salió ese bichito de emprendedor tan joven? No lo sé. Siempre fui un poco el distinto en la familia. Mi hermano es ingeniero, mi hermana, tengo una melliza, es médico, es doctora y el último es también ingeniero. Y a mí siempre me llamó la atención el mundo del emprendimiento, hacer cosas distintas a lo que, como la carrera tradicional. Y en ese sentido dije siempre que quería emprender. Y una persona me dijo algo que es muy cierto. Cuando uno es emprendedor y es dueño de una empresa, tiene varios jefes. Y tus jefes son los clientes. O sea, yo en Prosueños tenía, no sé, 200, 300 jefes. Los clientes son tus jefes. En cambio, cuando uno está empleado, uno tiene un jefe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil? ¿Que 300 jefes te despidan o que te despida un jefe? Es mucho más fácil que te despida un jefe. Por lo tanto, uno puede perder un cliente. Pero bueno, tiene otros 299 clientes. Entonces, y la verdad que siempre me llamó la atención el hacer cosas distintas. Mira, ¿y tus papás eran emprendedores? ¿Tienen algo por ahí? ¿O ellos también siempre trabajando normal? Mi papá es gente aduana e independiente. Pero no, yo creo que ninguno de los dos ha sido como muy... Es algo que me agarró de tener esta, no sé, esta como libertad que sienten los emprendedores. ¿Fue así al principio o fue duro? O sea, fue duro. Fue súper duro. La gracia de emprender joven es que tu costo de oportunidad es bajo. En ese minuto no tenía hijos, no tenía que mantener una casa, seguía viviendo con mis papás, que gracias a Dios ahí me aguantaban. Entonces, el costo de oportunidad es bajo. En cambio, cuando uno sale, no sé, a emprender a los 35, 40 años, chuta, ahí uno tiene, no sé, dos hijos, una familia, los colegios, los jardines. Entonces, es mucho más difícil dar ese paso. En cambio, en ese minuto tenía un costo de oportunidad muy bajo. Fue difícil igual. Yo siempre, y siempre esto lo digo, pero mi sueldo en ese minuto eran 150 lucas. Y eso fue por casi dos años. O sea, tenés que, papá, muchas gracias por darme alojamiento. O sea, la buena onda y todo, pero me dan alojamiento. No me pasaba ni plata por el lado ni nada. O sea, si tú tomaste esa decisión, tenés que ser responsable. Y buscabas plata por esos dos años ganando ese sueldo que era más bajo. ¿Cómo nací ahí? Porque uno dirá, oye, ¿se puede vivir con eso? ¿No? Eran otros tiempos. O tenías que hacer otras peguitas por el lado para tratar de complementar. Que tenía un costo de día bajo. Entonces, me daba, pero justo, 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 justo. ¿En qué es lo que uno se gasta la plata? No, 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 tranquilo. Poco. Poco y con eso uno se da la vuelta. Entonces, donde uno más gasta plata, vivienda, alimentación. Esos son los principales gastos que tiene una familia común y corriente. Y yo esas dos cosas las tenía cubiertas. Entonces, en ese sentido, claro, me tenía que movilizar y todo, pero alcanzaba súper al justo, pero alcanzaba. Ya. Y de repente esto empieza... Y de repente no. Y no agarró vuelo. Y resulta que postulé a Startup Chile. Y de hecho hay una historia bien interesante. Yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Estaba, me acuerdo perfecto, entrando al Duoc. Dije, ¿sabes qué? Ya llevo dos años. Esta cuestión no da para más. ¿Entrando al Duoc a qué? A trabajar en la parte administrativa. Ah, ya. Buscando pega. Sí, sí, buscando pega. No, ya tenía pega. Ya había ido la entrevista, me habían aceptado y todo. Y de repente el día que me iban a entregar la carta de oferta, ya para cerrar el proceso, me llega la carta de Startup Chile diciéndome que había quedado. ¿Qué significa quedar en Startup Chile? ¿Qué significa? Significa que uno tenía en ese minuto, no sé cuánto era el montador, pero en ese minuto eran 25 millones de pesos que te inyectaban en tu negocio. ¿Y eso te lo regalas? Sí, el Estado. El Estado a través de la Corfo te entrega este aporte que para ese minuto fue una salvación. Entonces ahí ya pasé de los 150 mil pesos a un sueldo de 600 mil. Porque obviamente todos estos fondos de la Corfo te permiten pagarte un sueldo. Obviamente en un sueldo gigantesco, porque también la idea es hacer crecer el negocio. Entonces ya con eso fue un respiro y me permitió avanzar ahí en el... Pero también, 600 mil pesos yo me imagino, algunos serán muchos, unos pocos, pero alguien que estudió una carrera en Ingeniería Comercial, probablemente tus amigos estaban ganando más. Sí, claro. Y tú seguís en la camina ahí, la lucha del emprendedor, que uno juega harto de emprendedores que casi que es un sacrificio enorme y después uno ve los resultados, por ahí son grandes, les va bien, pero al principio es como casi que, oye, ¿para qué estás en tonteras? Todo yéndole bien y tú ahí jugando. O sea, definitivamente eras lejos el que ganaba menos de mi grupo amigo. Fue divertido porque cuando partí fue el que ganaba menos y un minuto, no sé ahora, pero era de los que ganaba más. Entonces uno ahí se va moviendo. Hay una variabilidad importante en términos de Lucas, cuando uno parte emprendiendo y cuando uno ya agarra un ritmo que te permite tener un buen pasar. Un buen pasar. Entonces, ¿a qué se dedica ProSueño? ProSueño hicimos algo súper sencillo. Nos metimos fuerte en el mundo de las gift cards. Los retails, Sencosud, Falabella, Replay, Sencosud, Walmart, todo esto tienen gift cards. Por lo tanto, ellos eran nuestros proveedores de gift cards y nosotros vendíamos estas gift cards a empresas. Éramos un reseller de gift cards. Y la parte de innovación que le pusimos es un lado social. Nosotros, obviamente, los retails nos daban un descuento por comprar. Nosotros éramos un canal de venta para ellos. Entonces nos daban, por ejemplo, un 10% de descuento. Un descuento quiere decir que yo te voy a comprar una gift card de 25 mil para vender. Y tú me la dejas a mí en 20 mil. Sí, para ser más simple, una gift card de 100, a mí me vale 90. Entonces ese era mi ingreso. Esos 10 que quedaban eran mi ingreso. O que tú la vendías a 100 a la empresa. Yo lo vendía al valor facial, que se llama, que es 100. Entonces se lo vendía a 100 a la empresa. Entonces ahí generaba mi margen. Y la gracia es que pescamos ese descuento y lo partimos. Y dijimos, mira, una parte va a ir a una fundación que la empresa elija y la otra parte como ingreso nuestro. ¿Que la empresa Sencosud o la empresa que te compra? La empresa que me compra. Ya. Entonces yo no podía dirigir ese aporte a una fundación determinada. Sino que era directamente la misma empresa la que elegía la fundación que quería ayudar. Entonces la empresa le da exactamente lo mismo. De hecho, está muy contento y por eso crecimos a los volúmenes que crecimos. En vez de comprarle directamente al retail, venía directamente a nosotros. Nosotros teníamos todos los retails. Por lo tanto teníamos, de alguna forma, toda la oferta. En vez de ir a cotizar a todas. A cada uno. Venía directamente a nosotros. Aglomerábamos nosotros la oferta. Contigo puedo elegir Walmart Sencosud, lo que yo quiera. Sí. Y además estoy donando. Y además, no estoy donando. Además, gracias que le compro a Prosueños, puedo estar aportando a una fundación determinada. Y de dónde sale ese aporte? De nuestro margen. Entonces la fundación, la empresa, encantado. O sea, aglomeran la oferta y además generan un aporte a la fundación que como empresa elige. Y pasa mucho en Chile que hay empresas que están relacionadas con fundaciones. Por lo tanto, no sé, Coca-Cola ayuda a tal fundación. Listo. Entonces la compra que hacía Coca-Cola iba en beneficio de esta fundación. Y Coca-Cola le da exactamente lo mismo porque compraba el valor facial. Si era una gift card de 100. Igual tenía el presupuesto donando de 5. Sí. O más que donando, comprando para qué donar. Sí. Entonces generamos un modelo que fue sumamente interesante del punto de vista del modelo de negocio donde se genera un impacto social. Y eso a su vez hizo también que las fundaciones empezaran a tomar este vehículo para ellos traer a su vez empresas que quisieran comprar gift cards y que le ayudaran obviamente a ellos. Entonces yo al mismo tiempo tenía un equipo comercial como freelancer que eran las fundaciones que obviamente ellos también estaban interesados en que este modelo creciera y que obviamente las empresas eligieran a esa fundación. Entonces de esa forma crecimos muy rápidamente. Esto partió. Bueno, porque aparte se ayuda a estas fundaciones que muchas veces tienen que invertir en muchas personas que a veces son a sueldo. En su mayoría que yo conozca son voluntarios. Pero es tiempo igual, es desgaste. Personas que están en la calle con algún tarrito y a las personas como que le hacen el quite o que te llame, hola, quiere donar. Uno como que tiene que estar peleando para que les donen. Y aquí es casi como plata fácil. O no sé si fácil, pero de una manera mucho más y probablemente mayor que andar todo el día en la calle buscando personas que ponen monedas de 100, una empresa que compre para todos sus trabajadores, 200 gift cards de una. De hecho, esto parte porque en la universidad yo siempre estuve metido en temas sociales, en temas de fundaciones. Y cuando salí dije, oye, ¿cómo podemos hacer? Y las fundaciones siempre dependen de personas, de patrimonio siempre. ¿Cómo generar un modelo que permita a las fundaciones juntar, reunir dinero, pero sin necesariamente tener que salir a pedir que alguien se meta la mano al bolsillo? Y ahí se nos ocurrió esta idea, después obviamente de iterar varias cosas, se nos ocurrió esta idea y la verdad que fue un tremendo éxito. Buenísimo. ¿Conocen la cuenta 2? Esta es una manera de invertir que es muy interesante. Son fondos con comisiones bajas. Esa es una de las gracias. Y están hace años, solamente que ahora que está de moda la finte con sus comisiones, uno empieza a mirar, oye, pero las AFP siempre te han cobrado poco si tú quieres invertir en los fondos que ellos invierten. Y aparte con la flexibilidad, sacar la plata cuando tú quieras, hasta 24 veces al año. O sea, tú inviertes donde están invirtiendo los grandes analistas, los grandes que hacen todo esto, lo puedes hacer tú por tu cuenta y sacarla cuando tú quieras. Es súper interesante. Y ahí AFP Habitat, que además está apoyando la educación financiera, apoyando el podcast con Pera de Finanzas, tiene la opción de que tú lo hagas. ¿Qué mejor? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso. Y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevas más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Entonces, eso fue ProSueño. Ah, pero antes de pasar a la pregunta de en qué está el día, porque hay una parte muy interesante que quizás a muchos emprendedores les va a servir. ¿Tú hiciste un éxito acá? ¿Hubo algo interesante? ¿Qué pasó? ¿En qué minuto de estos negocios vas a hacer una empresa que está ahí tú metido full a que esto se convierte en algo más? Mira, el séptimo año, cuento corto, se nos acerca a Betterfly, este unicornio chileno. Nos conocimos con Eduardo Lamayora y me dice, me interesa comprar la empresa. Para ese entonces ya llevamos un nivel de facturación importante, cerca de los 8 mil millones. ¿Al año? Al año, sí. Para que te haga una idea, nosotros con ProSueño logramos aportar alrededor de unos mil millones de pesos a fundaciones. O sea, el impacto fue... Súper importante. Fue importante. Son mil millones que no tenían antes. No tenían las fundaciones. No existía esa forma de juntar dinero. Entonces, bueno, y ahí se acerca Eduardo y haciendo el cuento sencillo, me dice, me interesa la empresa, me interesa la cultura, me interesa el propósito. Conocimos lo que, junto a mis socios, conocimos lo que hacía Betterfly. Nos enamoramos rápidamente porque era una empresa relativamente similar en términos de cultura y en términos de propósito. O sea, no solamente buscar la rentabilidad por la rentabilidad, sino que buscar generar impacto medioambiental, impacto social. Y eso siempre nos llamó mucho la atención de Betterfly. Hicimos match inmediatamente. Eduardo, un gallo muy carismático, así que... ¿Y cómo es un proceso de compra? ¿Qué pasa? Porque también para el emprendedor ahí, listo, estoy feliz, me voy rico y famoso. Es un proceso, tú estás trabajando hoy día ahí. ¿Cómo funciona un proceso de una compra de una empresa? ¿Cuántos socios eran ustedes ahí? Éramos dos. Éramos dos socios, sí. Éramos dos socios, no habíamos levantado capital. O sea, la empresa era 60% mía y 40% de mi otro socio. A puros bolsos. A excepto el Startup Chile, pero que eso no te cuida de equity. Bus driving se llama. Cuando empiezan a levantar... Funcionan solamente con capitales propios. Y llega Eduardo y, bueno, cerramos un trato. Normalmente los M&A, que son M&A Merge and Acquisition, los procesos de compra, normalmente en Startup se generan con dos cosas. Uno con cash y lo otro con acciones. Eso es lo más común. Hay casos que no, como quizás pago fácil y otros, pero cuando un Startup más grande, un Scale-Up, compra otra, normalmente la combinación es acciones más una parte que es efectivo, que es cash. Sí, es que normalmente con acciones se ve mucho cuando una empresa relativamente nueva compra otra nueva. Sí. Que un banco te compre, es raro que el banco te dé sus acciones, eso es más curioso. Que por eso, en el caso, por ejemplo, de pago fácil, es cash. Claro, el vecino le va a pasar acciones, no tiene ningún sentido. Pero cuando es Startup, comprando a otro Startup, normalmente es una combinación entre acciones y cash, y dinero. Ya. Y ahí parte el Duolians, que es un proceso donde te investigan y comprueban lo que tú estás diciendo, es verdaderamente... Con 8 mil millones, cumple signos... Que la facturación exista, que los clientes no existan, porque uno puede llegar y decirle, dice, es que esta es mi empresa y uno puede falsificar cosas. Entonces, para que ese proceso sea lo más transparente posible, se meten normalmente personas externas, consultora externa, y hacen el Duolians, que es la... Investigar, básicamente. Investigar. Oye, efectivamente, lo que están diciendo es cierto, o sea, los clientes, como dije antes, y hacen una investigación que durará entre tres meses, la más rápida. En algunos casos, he escuchado que se mueran hasta ocho meses en hacer, dependiendo del tamaño de la empresa. En el caso nuestro, era una empresa súper sencilla. Nosotros compramos y vendíamos gift cards. Desde el punto de vista operativo, era sencilla, quizá algo un poquito más complejo, con esta fundación que hicimos entre medio para generar los aportes. Pero bueno, el tema es que eso avanza, sale todo bien. Y otra de las cosas que también hacen mucho las startups que compran a otros, es que te piden quedarte un tiempo. En el caso mío, yo me quedé tres años trabajando en Betterfly. Fue todo un desafío ser emprendedor, después ser empleado. Sí, ahora tenía un jefe nuevamente. De hecho, ahora tenía un jefe por primera vez. Entonces, eso fue súper desafiante, muy interesante. Me ayudó mucho porque había estado, si bien me encantaba el mundo del startup, había estado en un startup de doce personas. Y me salté a un startup de seiscientas personas en ese minuto. Entonces, es más que un startup, es una escala. Entonces, me sirvió mucho para aprender cómo son las fases después de los levantamientos de capitales. Nosotros nunca habíamos levantado capital. Cuando yo llegué, Betterfly estaba levantando capital la serie B y después inmediatamente la serie C. Por lo tanto, me ayudó mucho a entender globalmente cómo crecen los startups, cómo formar equipos cuando uno tiene mucho capital. En la última serie de Betterfly fueron 125 millones de dólares. Es muchísima plata. Es mucha plata. Es mucha plata, más todavía para un startup chileno. Tiene que cómo no quemarla, pero ocuparla, porque la plata es para ocuparla, no es para que la tengas en una cuenta. Y ya tenés toda una estructura. Entonces, ya no eres tú el que toma la decisión, sino que es el que contrataste y a su vez el que contrató es el que contrataste. Entonces, uno empieza a perder. Asignar presupuestos. Asignar presupuestos. uno empieza a perder ese control que uno tiene en las etapas iniciales. Entonces, toda esa lógica abrimos en el suminuto siete mercados que he entretenido. De forma simultánea. ¿Te imaginas eso, no? O sea, es una locura. Es una locura. Me tocó viajar. Entonces, fue bien interesante. Me ayudó bastante. Yo diría para esta etapa en la que estoy ahora. ¿Y por qué te sientes seguir? Bueno, pasaron los años. No, pasaron tres años y me junté con Eduardo la Mayora y le dije, oye, Eduardo, mira, esto no es lo mío. Yo ya hice el traspaso, lo hice súper ordenado. Mi proceso salía, duró más o menos seis meses. O sea, tuve, desde que le dije hasta que me fui, más o menos pasaron seis meses. Entonces, le dije, Eduardo, lo mío es emprender. Siempre ha sido emprender y no me veo aquí por mucho tiempo más. Y de hecho, fue gracias a una charla que dio Eduardo que yo me cuestioné esto y dije, no, o sea, es que esto no es lo mío. Lo mío es seguir haciendo empresas, negocios y lo hablé y él es un emprendedor innato. Entonces, lo entendió, lo entendió muy rápido y planificamos la salida y eso. Y terminamos las mejores de las... Y terminaste entonces con cash y con acciones de BetterFly. Sí, terminé con ambas cosas. Este efectivo lo había usado para emprender de nuevo? Lo he ocupado para invertir, yo diría. Y de hecho, acuérdate que antes de vender la empresa BetterFly, creábamos otras cosas, entre ellas el challenge inmobiliario. Y en ese entonces, antes de vender la empresa BetterFly, me llamó mucho la atención el mundo inmobiliario. Y de ese entonces, hasta que salí de BetterFly y hasta ahora, he estado metido en el mundo inmobiliario de distintas formas, pero he estado metido... ¿Te gusta el mundo inmobiliario? El mundo inmobiliario... Lo más me gusta a mí. Sí, el mundo inmobiliario me gustó por dos principales cosas. Primero, por la simpleza. No sé si te pasa a ti y esto lo vimos nosotros en The Power Challenge, donde teníamos cursos, ¿te acordás? de distintos temas, pero para mí la inversión inmobiliaria es lejos la inversión más sencilla de entender. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Tú compras una casa, la arreglás, la vendís. Tú compras y la arrendás. Tú compras un paño, construís un edificio, lo vendes. O compras un departamento, lo arriendas. Súper sencillo, a prueba de cualquier persona. Entonces, la simpleza siempre me llamó mucho la atención. Y lo segundo que me llamó la atención fue el tema de las rentabilidades. O sea, también... No es secreto para nadie que el mundo inmobiliario es lejos donde hay mayores fortunas en el mundo. Tampoco es noticia para nadie que las principales fortunas de Chile y del mundo invierten principalmente sus capitales en el mundo inmobiliario. A través de distintos vehículos, como uno quiera, pero sí están metidos en el mundo inmobiliario. Porque el mundo inmobiliario entrega algo que es difícil encontrar en el mundo de inversiones, que son garantías. Yo invierto en ladrillos, en terrenos. Entonces, esa garantía y obviamente no se deprecian. Pueden haber casos, pero lo normal es que no se deprecien. Se puede ir a cero. Sí, lógico. O sea, tú inviertes en una startup y no le fue bien. ¿A quién le va a ir a alegar? El riesgo que corre. En cambio, la inversión inmobiliaria no pasa eso porque hay una garantía real. Y eso es sumamente interesante y me llamó mucho la atención en su minuto. Antes, ni siquiera iba a hablar con Betterfly, ya me llamó la atención y por eso hicimos en pandemia todo el tema del Challenge Inmobiliario que después se transformó en The Power Challenge y ahí ampliamos otro tipo de inversiones. Un ex alumno de The Power Challenge, el socio que estaba por detrás, aquí haciendo todas las bambalinas. De hecho, la otra vez conversando con Lucas Galán, Lucas con Lucas, y yo no tenía ni idea. La primera generación fue con Seipo. Siempre he dicho que le motivó. Él ya estaba haciendo su negocio, pero se profesionalizó más gracias al Challenge Inmobiliario. De hecho, estaba viendo algo en mi computador y me apareció una hoja de testimonios y me apareció loca. Le mandé un pantalla y dije, no tenía ni idea, yo no tenía ni idea. Imagínate, ¿cómo voy a acordar los primeros rayos? Era un cliente, no sé. Así que, bueno, desde ese entonces, antes de vender la empresa Betterfly, ya me interesó el mundo inmobiliario por los puntos que te dije. Buenísimo. ¿Y qué pasa? ¿En qué te vas a emprender después de que sales? Entonces, en Betterfly duré tres años. Antes de vender la empresa Betterfly, junto a Jaime y a otros dos socios, hicimos una empresa que se llama Sur Profundo y la verdad que yo durante el tiempo que trabajé en Betterfly era como director. Y a reuniones, una vez al mes y listo. Y el resto de los socios son los que estaban trabajando. En ese minuto eran Jaime y Rodrigo, los dos principales socios que estaban trabajando. Más obviamente... ¿El que trae los terrenos? Sí. Entonces, con Jaime y con Rodrigo fueron ellos dos los que impulsaron esto los primeros años. Entonces, eso lo hice justo antes de vender la empresa Betterfly, antes de empezar la negociación. Ya habíamos partido este negocio con Jaime, Rodrigo y Sebastián. Yo durante el tiempo fui director y cuando me salgo ya la empresa había agarrado muchísimo vuelo y Sur Profundo ya estaba siendo una empresa mediana con buenos niveles de facturación y ahí nos vinimos los cuatro socios. O sea, habían dos... ¿Cuál es el otro que no estaba? ¿Quién es que ya? ¿El abogado? Que abogado, abogado a la católica. Y con Sebastián, Sebastián dice ahí que me meto a Sur Profundo ya nos podíamos pagar sueldos lo cual es los cuatro lo cual es un súper éxito para un emprendimiento. Todos los emprendedores saben que es sumamente difícil y yo lo viví en carne propia. Es un sueldo teniendo trabajadores. Y además es un sueldo entre comillas de mercado. Piensa que todos tenemos familia entonces tampoco yo me podía decirle a mi señora oye, voy a volver al estado cero de ProSueños cuando nos pagamos 150 lucas. Me dice ¿estás loco? Porque quebramos al... Desaparece, o sea, se acaba todo. Entonces... decida entrar yo me salgo de Betterfly pasan estos seis meses de planificación y nos metemos ya derecho a todo lo que es el mundo de Sur Profundo. Y yo en el tiempo de ProSueños me tocó cumplir una función importante que era todo el tema del levantamiento de capitales no para capitalizar la empresa sino para hacer una especie como de factoring. A mí las empresas a ver, a mi proveedor yo le tenía que pagar al tiro, la gift cards. Pero las empresas grandes, que eran normalmente grandes, me pagan a 30 días, 60 días. O el Estado, por ejemplo, me pagaba en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? Vendía, no sé, 500, 600, 800 millones mensuales pero no tenía esa plata para comprarle al proveedor y después salir a venderlas porque me iban a pagar en 30 días más. Entonces, me tocó cumplir una función de levantamiento. ¿Y qué fue lo que hice? Lo que hace cualquier emprendedor salir a buscar entre sus amigos y familiares pues préstame plata y en 30 días más te lo devuelvo y te pago un interés. Entonces, me tocó hacer esa función en su minuto logramos levantar, no sé, alrededor de 1.000, 1.500 millones de pesos. Y normalmente se hace capitales privados porque si lo hace en público te van a pedir mil cosas. Y el factoring era muy caro. El negocio de las gift cards era un negocio de márgenes muy chiquititos. Era el 10% y 5 y 5 además. O sea, tú con ese 5 tenías que sobrevivir. O sea, de ese 5 sacaba un pedazo para darle algún... ¿Cuánto financiamiento? Entonces, entonces, era el factoring me comía mucho, entonces tenía que salir a buscar financiamiento con mis amigos y mis familiares. y entonces desarrollé esa habilidad de levantar capitales para mi empresa en ese minuto. Entonces, cuando me salgo de BetterFly, entro a Sur Profundo. En Sur Profundo desde el día 1 también necesitábamos capitales para comprar los campos. En ese minuto nosotros hacíamos la subdivisión. Actualmente no lo hacemos, pero comprar el campo, subdividirlo y venderlo. Necesitábamos obviamente capitales para comprar el terreno, el campo. Y entonces también en ese minuto me tocó mucho salir a buscar a estos mismos inversionistas que me pusieran plata para comprar los campos. Y cuando me salgo de BetterFly me dicen ya, perfecto, estamos creciendo, necesitamos más capital. Entonces dije ya, perfecto, yo me salgo, pero lo que voy a hacer es que voy a transformar esta área de levantamiento de capitales lo voy a transformar en una plataforma. Una cuestión que ya no sea de los amigos. No, no sea de los amigos, necesitamos ampliar estos círculos, necesitamos, ya vemos, ya entendimos que funciona el modelo que sabemos hacer el negocio en el cual estamos. Yo creo que ya llegó el minuto de abril el círculo y ahí es donde creamos esta empresa que se llama Somos Rentables. A mí me ofrecieron meter plata y yo fui de los que me negué porque pensé que no tenían experiencia. Tú te perdiste buena oportunidad, Pancho, porque esos primeros inversionistas son rentabilidades que ya no podemos. Por dos motivos, ha cambiado mucho el mercado y segundo, efectivamente, el riesgo que ocurrieron esas personas al principio fue mucho más alto porque no teníamos la experiencia, entonces había que pagar el noviciado. Era solamente confiar. Yo preferí mantenerme, es una anécdota, pero me preferí mantenerme en Bitcoin cuando estaba como en 60. Ojo, hoy día uno lo ve en 60 también, pero fue para la época que bajó a 14. Sí. Entonces, me ofrecieron acá a invertir y dije, no, no te creo. Con Matías con Jaime, los dos me dicen, pero Pancho, si lo vamos a hacer bien. Y dije, no, prefiero mantenerme acá en mi Bitcoin. Y era en este Bitcoin 50, 40, 30, y ahí me salí, me salí como 34. Yo había comprado como a 18, igual gané. Pero escucha, que me dio la... No, esos primeros inversionistas estaban vueltos locos. Y te pagaron antes de tiempo, creo, ¿no? Pagamos antes de tiempo, cumplimos todo. O sea, me llamaron. De hecho, fueron inversionistas bastante avanzados que tomaron esta inversión y me llamaron al final y me dijeron, o sea, esto es único. O sea, que vayan a cumplir los plazos en tiempo y en forma es realmente impresionante. Es que aparte, normalmente, un gallo que ya lleva tiempo en la industria inmobiliaria, no todos, siempre hay que... no generalizar, pero mucho, si tienen capitales y lo logran antes de tiempo, simplemente cumplen con lo que prometieron y aprovechan esa plata para hacer otras cosas hasta que cumplan con lo que prometieron. Sí. porque saben ocupar la plata. Sí. En vez de ustedes dijeron, no sé qué, ya tenemos la plata para ir al tiro. Sí. No, yo creo que hay que ser súper responsables cuando tenemos platas de terceros y no tentarse en ocupar la caja para otro tipo de cosas porque ahí es donde quedan los desórdenes, ahí es donde la bicicleta te agarra. Entonces, somos bien conscientes y bien responsables en ese tipo de cosas. De hecho, legalmente armamos los negocios para que nosotros no podamos tocar esa caja y reinvertirla en otro negocio que después nos resulten y los inversionistas pierdan. Entonces, hay que ser sumamente responsables. Eso lo aprendí el día uno cuando levantaba plata para ProSueño porque uno está jugando con plata de jubilación, está jugando con plata de el único sustento que en algunos casos tienen en caso de emergencia. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosos y responsables con eso. Tú plata, haz lo que tú quieras pero con plata de tercero, no. ¿Qué hace Somos Rentables? Y ahí te voy a empezar a preguntar también sobre esa industria. Mira, Somos Rentables, como dije, es una empresa hermana de Sur Profundo. Somos exactamente los mismos socios con la misma participación y lo que hicimos fue un crowdfunding. Un crowdfunding un poco distinto, un poco distinto por tres principales motivos. Uno, porque es un crowdfunding enfocado en inversionistas medianos. Eso quiere decir inversionistas que están dispuestos a invertir desde 15 millones de pesos. En ese sillón he tenido y en el anterior que cambiamos de mobiliario, he tenido yo creo que a todos los crowdfunding inmobiliarios del país. He tenido a Fraccional, a Lares, a Reiti y no sé, no, no son todos, pero yo diría los tres más grandotes hoy día y ahora somos rentables. Entonces, monto desde 15 millones, eso ya es distinto porque todos democratizan a las 100 lucas. nosotros nos estamos enfocando en un segmento y de hecho en la medida que sale más crowdfunding o se empieza a complejizar el mercado yo creo que empiezan a salir estas soluciones. Pero el punto es que este es un crowdfunding enfocado en el mediano inversionista. De hecho, queremos ser la primera comunidad de inversionistas medianos en Chile. Así le hemos puesto. ¿Con Betterplan? ¿Betterplan busca cada 10 millones de dólares? Sí, pero Betterplan está más en digitalizar el negocio de los family office. Sí. Entonces, es un tanto distinto. Pero sí es un segmento relativamente similar, diría yo. Segundo, nosotros co-invertimos, ¿ya? Nuestro negocio... ¿Que ustedes invierten? Que nosotros invertimos, ¿ya? Por lo tanto, nuestro negocio principal no está en el crowdfunding, no está en el levantamiento de plata, que eso también es distinto. La gran mayoría de los crowdfunding, su negocio está en levantar capital. Sí. ¿Ya? El negocio nuestro no está ahí, porque nosotros... Y tiene que ver con el tercer punto. Nosotros estamos en este minuto 100% enfocados en proyectos propios. Entonces, o sea, inversión está mediano, 15 millones de pesos. Después nosotros co-invertimos, ¿ya? Nos subimos al mismo barco, corremos, corremos de alguna forma los mismos riesgos. Y tercero, son proyectos únicamente de sur profundo. Eso me permite tener una visualización. y una transparencia completa de en qué va el proyecto. Entonces, no tengo que estar preguntando en un tercero que me puede decir, oye, no, lo que pasa es... No levantas plata para... No, no levanto plata para un tercero, no. Entonces, tengo... Tengo un nivel de control y puedo transparentar muchas de las cosas que si no, no podría. ¿Ya? Entonces, esas son las tres cosas que yo diría que diferencian a somos rentables frente a los otros crowdfunding del país que algunos a fracción de años los conocemos y a varios ahí los conocemos. El área un poco hace eso también pero con algunos proyectos. Algunos son de ellos 100%, otros son de terceros, tienen un mix. Sí. Está súper interesante. ¿Y cuánto... ¿Y cómo funciona un crowdfunding? También para las personas que no entienden, Gidea se está regulando, además. Entonces, eso me gusta mucho porque va a darle un velo de confianza a una industria que siempre ha sido súper... No sé si que es informal porque son súper formales pero como cuando las personas dicen, no, aquí no está la CMF yo no le creo. Y suena como que voy a prestar plata y voy a desaparecer. Pero ¿cómo funciona en lo legal, la estructura? Yo te paso, por ejemplo, ya, 15 millones pero ¿a qué voy con esos 15 millones? Ya, a ver, partí diciendo que el crowdfunding principalmente es juntamos gente que esto se ha hecho los crowdfunding existen no con ese nombre pero existen desde mucho tiempo. Por ejemplo, cuando uno construye un edificio uno lo que hace es darse vuelta y hacer un crowdfunding informal. O sea, le dice a mucha gente que tiene muchas lucas le dice voy a hacer un edificio y necesito inversionistas. Y uno te pone no sé, 200 millones el otro te pone 500 millones el otro pone 600 millones y así siempre han funcionado los negocios. Siempre. Y el mundo inmobiliario que es un negocio de capitales o sea, es un negocio que uno necesita mucho capital siempre ha funcionado así. La gran diferencia es que con la tecnología y las redes sociales yo ahora puedo juntar gente con tickets más bajos porque hace 10, 15 años atrás hacer un edificio no me salía a cuenta ir a buscar las personas de 15 millones 20 millones porque me costaba mucho llegar a ellos convencerlos. Ahora la frase los mismos de siempre los mismos de siempre yo decía una inmobiliaria y le terminaba y uno se enojaba a gente que tenía menos recursos y ¿por qué no invitan a otros? No, porque ellos preferían llamar a sus mismos 10 amigos millonarios porque sabían que iban a poner la plata no iban a andar cuestionando todo todo el día porque eran los mismos de siempre entonces era como un club de tobi por inmobiliaria que salían a pedirle la plata para proyectos y siempre era lo más fácil no es porque son malos es porque es lo más fácil salir a buscar a gente conocida y que ya te ha puesto plata entonces eso ya se hacía y se hace hace mucho tiempo la diferencia es que ahora con la tecnología y las redes sociales es que podemos llegar a tickets más bajos desde en el caso nuestro desde 15 millones de pesos entonces agrupamos a gente para comprar por ejemplo un terreno que ya está subido y venderlo entonces son como socios capitalistas inversionistas de alguna forma ¿y ahí cómo se defiende una persona en un crowdfunding normal? ¿cuáles son mis garantías? tú hablaste de las garantías del mundo de minería yo como inversionista ¿cuáles son mis garantías en un crowdfunding? mira hay dos modelos y no me quiero poner técnico pero hay un crowdfunding y un crowdlending ¿ya? uno es uno va 100% a riego del negocio como podría ser un fraccional de hecho nosotros también tenemos proyectos que son propiamente crowdfunding y otros que son crowdlending crowdlending es cuando yo voy a buscar capitales a cambio de una rentabilidad establecida conocida por lo tanto por ejemplo nosotros en Somos Rentables el primer proyecto que hicimos público fue Ropanco 3 donde nosotros prometíamos UF más 20% a los 24 meses por lo tanto eso es más parecido un crowdlending entonces yo voy a buscar capitales el negocio si le va mejor el negocio peor de ahora mismo yo te pago tu 20% si al negocio le va muy bien tú no participas de esa ganancia extra y si al negocio le va muy mal tú tienes una garantía y esa es la parte interesante del modelo que te entregamos una rentabilidad que es muy buena en relación al mercado UF UF más 20% si bien no son las rentabilidades que hablamos quizá en un principio eso es anual eso es a los 24 meses a los 24 meses pero UF UF más es como UF más 9,3 claro bueno sí es una muy buena es una muy buena rentabilidad y al mismo tiempo tienes una garantía y cómo cómo accedes a esa garantía tú eres parte de una de la sociedad que a su a su vez es dueña del bien subyacente en este caso el terreno entonces si es que no llegamos a cumplir esa rentabilidad después de los 24 meses tú puedes ejercer tú ya tienes acciones de esa de esa sociedad que es dueña del inmueble y bueno obviamente todos los accionistas se ponen de acuerdo y ven qué hacen con esa garantía si la liquidan y obviamente la gracia es también que esta garantía está sobre el valor del préstamo ¿cómo se mide eso? la garantía hay que fijarse en dos cosas uno en la liquidez o sea que eran fácil es liquidar lo que me están dando como garantía si me entregan por ejemplo no sé la verdad es que el mundo inmobiliario siempre no es tan líquido pero si fuera un departamento nuevo en una ubicación que se vende muy rápido eso es líquido del mundo inmobiliario imagínate que no sé hay un cliente que dice voy a trabajar en garantía una máquina súper especializada en el mundo minero y que vale no sé un millón de dólares y te estás pidiendo a ti 200 mil dólares ah mira está buena la relación pero ¿qué hago en esta máquina? ¿me quedo en esta máquina y dónde la vendo? entonces la primera característica que es importante en la garantía es la liquidez ¿qué tan líquido es? y segundo es el tamaño en relación a lo que tú estás poniendo cuánto pesa la garantía que es lo que se llama long to value la relación entre el préstamo y el tamaño de la garantía entonces son esas dos métricas que uno se tiene que fijar para analizar si es que efectivamente la garantía es buena o es mala en relación al aporte que yo estoy haciendo y cuando uno invierte en un crowdfunding de este tipo ¿deberían hacer clara la garantía? deberían estar ahí en el caso nuestro son súper claras por ejemplo en este último en este último proyecto la garantía era 2,4 veces mayor a lo que estamos levantando es el valor de tasación del terreno entonces tú te quedas por ejemplo tú pones no sé 15 millones y tienes una garantía real porque además ya hemos vendido terrenos que están en el campo de al lado entonces tenemos entre comillas el precio mercado entonces tú te quedas con una garantía que pesaba 36 millones y tú pusiste 15 entonces entre comillas es relativamente seguro lo que va a pasar es que te quedas con un terreno de 15 por así decirlo o sea te quedas con un terreno que vale 36 y tú pusiste 15 que compraste 15 que valdría 36 sí entonces vendelo a la mitad podría venderlo a 15 vendelo a la mitad y recupera y entonces en ese sentido el crowdfunding inmobiliario es sumamente interesante por las garantías que son garantías reales a diferencia como hemos hablado ETF a diferencia de acciones donde oye a la empresa le fue mal y perdiste el capital y además obviamente la ganancia eso yo diría es una de las cosas que es interesante del mundo del crowdfunding que son garantías garantías reales ya entonces está el tema de uno diversificar y llegar a inversionistas medianos con el mundo inmobiliario con un ticket determinado y una rentabilidad interesante para esta industria ¿se paga siempre al final o se paga mensual? ¿cómo funciona en los crowdfunding en general o depende? depende como uno lo structure en el caso nuestro al final pero no quita que en el futuro vayamos a hacer pagos mensual y cosas pero normalmente son proyectos por lo tanto que está arrendado probablemente tiene renta hacia un terreno que se va a construir en 12 años en ese sentido los crowdfunding son excepto que hay mercados secundarios pero son son inversiones poco líquidas a diferencia de un depósito a plazo pero son rentabilidades que son 10 veces más que un depósito a plazo literal más todavía hoy día hoy día ¿cuánto te renta un depósito a plazo? UF con suerte ese hay algunos que están rentando menos hoy que la UF entonces y aquí estamos hablando anual estamos hablando UF más 10 o sea en algunos casos 10 veces lo que te renta un depósito a plazo muy distinto son instrumentos distintos eso hay que ser sumamente claro menos líquido aquí hay una garantía real por lo tanto el riesgo no es altísimo pero en el caso del depósito a plazo en el caso del depósito a plazo uno tiene garantías estatales y además la solvencia de la institución financiera hacia un banco o lo que sea entonces obviamente los depósitos a plazo son menos riesgosos pero aquí igual hay garantías que son buenas entonces en ese sentido efectivamente el crowdfunding te entrega garantías reales dos como uno está metido en el mundo inmobiliario estás protegido de la inflación y tres accedes a un mercado que antiguamente estaba solamente destinado para las grandes fortunas por lo que hablamos antes entonces son esas tres características que hacen que la inversión en proyectos de crowdfunding sea sumamente interesante últimas preguntas tengo tú dijiste que has invertido en propiedades tú también has invertido en crowdfunding de hecho los socios de Superfundos somos los principales inversionistas también de Somos Rentables obvio es super evidente personalmente soy como el buyer persona soy el avatar que estamos buscando una persona que tenga buenos ahorros entonces yo mismo soy un buyer persona que invierte sus ahorros en el crowdfunding ¿por qué por ejemplo pasar de inversión apalancada como es el caso de la inversión inmobiliaria tradicional a un crowdfunding? ¿cómo lo viviste tú? ¿por qué pasar de tener departamento a de repente decir quiero invertir 20 millones de pesos en un pedacito de una propiedad o de un proyecto? son varias cosas pero de partida tiene que ver con el horizonte de inversión cuando uno invierte en un departamento que yo tengo tengo los típicos los dos de FL2 tengo también oficinas uno invierte en el largo plazo excepto que uno encuentra una oportunidad pero uno normalmente lo deja ahí para que se pague en solo etc. y segundo es por las rentabilidades o sea es difícil sacarle a un a un departamento UF más 10 anual entonces en este caso en este crowdfunding a diferencia por ejemplo del fraccional que tú inviertes en un pedacito de tu de un departamento aquí inviertes en un pedacito pero vas como inversionista vas a una rentabilidad entonces yo creo que al final todos los crowdfunding van a empezar a agarrar de a poco un poquito de todo yo también creo yo también creo que va a pasar eso entonces en este caso uno va como como socio inversionista pasivo sí porque uno no tiene que hacer nada pero uno va al negocio y esas rentabilidades no son tan sencillas de encontrar en el mundo inmobiliario en el corto plazo piensa que nuestro proyecto el proyecto que dura menos dura 12 meses y el que dura más 48 entonces son corto plazo mediano plazo no son de largo plazo uno puede entrar y salir y con todo lo que significa el interés el interés compuesto va al final multiplicando mucho más rápido entonces eso 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 es lo que me me llevó a mí invertir gran parte de mi capital en el crowdfunding buenísimo ya pues Matías con eso bien estoy listo con las preguntas que tenía muchas gracias por participar gracias a ti Mancho y le digo al tiro a todos los que nos están viendo recuerden dejar en los comentarios si les gustó este capítulo si les gusta más el mundo del crowdfunding para invitar a otros ya me acordé de algunas marcas Equity Builder todavía no conozco conozco al dueño pero no lo he invitado así que tengo para para seguir invitando personas si les gusta el mundo del crowdfunding especialmente el inmobiliario que a mí me encanta y muchas gracias por participar gracias a ti encantado de estar acá